En cada lugar en el que trabajamos, nuestro equipo lleva la misión de contribuir a la edificación de un mejor futuro a través de los proyectos en los que participamos. Somos DITO, una empresa nacida en Honduras para cubrir las necesidades en las áreas de diseño, ingeniería y topografía. Somos una empresa comprometida con la calidad y la precisión de nuestros servicios. Día a día, un gran equipo de profesionales lleva a cabo diferentes tareas para asegurar el cumplimiento de las metas de nuestros clientes. A través de los años, nos hemos especializado en la solución para el área de topografía, ya sea prestando servicios en sitio durante todo el proceso de la construcción o realizando estudios y levantamientos para situaciones específicas. Contamos con el equipo adecuado para cada uno. En el equipo adecuado, realizamos levantamientos topográficos desde aire, tierra y agua. En servicios topográficos tradicionales, contamos con diferentes estaciones totales, con precisiones angulares de hasta un segundo, sistemas GPS y niveles topográficos. Las mejores marcas del mercado, junto a topógrafos preparados y con amplia experiencia en todo tipo de construcción, permiten a DITO cubrir las necesidades en este segmento, en el cual hemos participado en distintas obras de infraestructura en Honduras y actualmente expandiéndonos en países de la región centroamericana. DITO cuenta también con sistemas GPS, GNSS, para realizar levantamientos en tiempos menores, manteniendo precisiones de hasta un centímetro. Este sistema también permite realizar levantamientos sobre distintos vehículos para cubrir extensiones grandes en poco tiempo. Somos pioneros en el país con la inclusión, desde hace unos años, de tecnologías UAV o drones, para la realización de levantamientos topográficos a gran escala. Trabajamos con distintas aeronaves para generar ortofotografías, nube de puntos y modelos 3D de terrenos, como también toda la información de un levantamiento topográfico. En el sector de agricultura también trabajamos con drones, proveyendo imágenes NDVI para el análisis de cultivo, su desarrollo y salud, generando valor inmediato para los agricultores en cuanto al monitoreo, cuidado y prevención de salud de cultivo, asimismo soluciones topográficas para nivelación de terrenos, implementación de sistemas PIS, mapeo de fincas y similares. Construir, trabajar y tratar con elementos ubicados en el agua es siempre un reto especial. Y por eso DITOB asegura a sus clientes información precisa, mediante levantamiento batimétrico con ecosondas de última generación, ya sea en ríos y lagos, embalses o mares. Podemos entregar levantamientos detallados y precisos del terreno bajo agua. En DITOB, nuestro proceso empieza con un claro entendimiento con nuestros clientes. Luego realizamos la planeación y trazamos lineamientos con los que trabajaremos. Toda la información obtenida es procesada y analizada en nuestras oficinas, en donde logramos, de la mano experta de nuestro gabinete técnico, convertir todos esos datos en información oportuna y exacta para nuestros clientes. Somos una empresa que busca la precisión y la eficiencia. Nos comprometemos con cada proyecto que desarrollamos y estamos en constante innovación. Somos DITOB, la empresa de referencia para la topografía.